oigan y hablando de trapitos que creen que paso miren ahí les va para que vean que no siempre yo soy quien tiene que ver en todo el chismarajo a mí me lo pasan yo qué culpa tengo fíjense hace unos días para los que no han visto publiqué en el canal de jorjito carvajal publiqué una entrevista que le hice a una chica de nombre casandra una chica con antena no entonces en esa entrevista casandra me cuenta pues de muchas cosas pero lo más relevante es que conoció alejandro sanz y con alejandro sanz tuvo sus encuentros cuando todavía era niño alejandra que no me acuerdo cómo se llamaba pero todavía era niño y alejandro sanz vino a presentar a méxico su primer disco el de pisando fuerte pisando fuerte y ella ya andaba de madre ardiendo trabajando en algo que tenía que ver con música con algo no me acuerdo si en un medio de comunicación en una disquera en algo tenía que ver el caso es de que tuvo que ver algo ahí de trabajo en la presentación del disco de alejandro sanz que hizo aquí en polanco en la ciudad de méxico pues ya hicieron la presentación hubo una fiesta y no sé que todo lo que tú quieras que ya ves que en aquellos años las presentaciones de discos realmente eran espectaculares le metían lana pero todo lo que daba ahorita ya es cualquier mugrero pero en aquellos años que sí el caso es de que ya en la fiesta tú ya con unas copitas además alejandro sanz pues que le dice a casandra que era todavía niño en aquel tiempo le dijo hoy dice que vas a hacer ahorita y me dijo no pues aquí mira yo creo que me voy a ir a comprar unas medias de re no más pero no 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 tengo nada que hacer ah pues vamos a ir a la habitación un ratito no mi hija le dijo pues bueno que nomás voy un ratito y que se subió la casandra a filip y que órale se la come ándale esa guapetona quién pues la casandra pues mira no es guapetona pero se da su arregladita se sabe este cómo se sabe producir o bueno pero yo de niño nunca la vi no sé cómo se veía pasa el tiempo y resulta con que este empecé a trabajar en en televisa en producción con varios productores y ahí andaba de madre ardiendo y de hecho también tiene un primo que es fotógrafo y también muy reconocido en aquellos años su primo este que no me acuerdo cómo se llama de apellido manjarres fíjate pero pero era sacaba no es el riqui no pero sacaba muchas este portadas en revistas con sus fotografías y así no entonces los dos estaban como muy metidos ahí en en el rollo del espectáculo el caso es de que según me contó casandra que en algún momento le sale un proyecto con almodóvar tú para ver que le gusta meter a las chicas con antena en sus producciones y que deben de tener ciertas características estas chicas no bueno pues que le llamó almodóvar fue a España estuvieron platicando creo que se iba a llamar la tarántula la telaraña una cosa así el proyecto bueno el caso es de que estuviera estuvo ya bastante tiempo en España con lo del proyecto y demás que ya no se hizo y en ese tiempo que que vuelve a encontrarse alejandro sanz me contó casandra y va le dice alejandro vente a visitarme estoy acá en casa de de miguel de miguel bosé entonces dice ya que fue que vivía con miguel bosé alejandro sanz jovencito entonces vivía ahí con miguel bosé llega que una casa espectacular imagínate una casa con un lago ahí en medio filipo que de hecho dice que que en muchas ocasiones alejandro sanz le decía vente este acompáñame voy a componer y entonces que se iban caminando allá a la orilla del lago y en el punto donde se le ocurrió alejandro sanz ahí se aplastaban en donde fuera él con su guitarra y empezaba a componer así en la noche en la madrugada a la hora que fuera bien padre no imagínate con alejandro sanz o con miguel bosé bueno con miguel bosé ya me imagino que nomás te estoy echando a habladas pero con alejandro sanz se debe estar a gusto bueno pues que entonces en una de esas noches filip que empezaron con los pequilitas los whisky los no sé qué bosquitas lo que tú quieras ahí a la orilla del lago y no sé qué y jajaja jijiji cantamos y ahora viene cántate una de voz y cántate una de sanz y ahora yo me canto una de no sé qué y así pues ya pasada la noche ya borrachitos tú que empiezan los besos y luego y estaban así besos no de uno con otro y luego que llegó otra boca ella eran tres bocas así sí filip no sí es como si estamos tú y yo y llega el punto ay y ya estaban los tres o llega la mamá la mamá la cacheteo saludos benignos saludos bueno el caso es de que que según casandra que tuvieron sus encuentros miguel bosé alejandro sanz y casandra al mismo tiempo los tres puntitos bien a gusto no y yo le pregunté que qué tal no pues que ya sabes pero no me dio mucho detalle nomás me dijo pues digno de repetirse entonces ya entonces yo subí esta historia junto con la entrevista original que yo le hice a casandra hace como 10 años que me contó eso y que en su momento lo sacamos en alguna revista bueno pasó ah pues hasta España fue a dar esa nota a filip esa entrevista en ese escándalo hace como 10 años bueno pues resulta con que ya la empezó a ver la gente y ahí está en jorjito carvajal para que los que no la han visto entren a verla bueno sí 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 entren a verla pues resulta filip que recibo un correo electrónico ay no 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 cuando lo empiezo a leer ya me tronaban los dedos filip no no crean que era alejandro sanz ni miguel bosé reclamándome no era casandra no era casandra tampoco no hace nada de ella hasta el día de hoy fíjate pero era una mujer una chica transexual también pero de nombre vanesa y ahí les da la historia ella me dice jorjito fíjate que que estaba viendo la entrevista que que te dio casandra sobre el tema de alejandro sanz y miguel bosé y te quiero contar que yo tengo una historia muy similar con alejandro ají hijo y dije pues cuéntame no viene como va y entonces fíjense lo que me contó vanesa me dice que esto ocurrió también hace ya algunos años que no sé cuántos años tenga ahorita esta chica pero en aquel tiempo ella dice tenía 25 años entonces dice que se dedicaba al sexo servicio en los ángeles allá vivía en los ángeles allá este muy cerca de santa mónica boulevard que es el área mera buena de ya sabes que de todo no bueno sí bueno entonces dice que esta chica pues ya normalmente trabajaba este así de irse a parar en las esquinas no junto con todo el grupo de amigas ya sabes este en las noches dice que un día y se anunciaban era de cuando se anunciaban en el periódico en los cuadritos esos no ya sabes no como ahorita que es a través de internet entonces dice que de repente tres de la tarde a las tres de la tarde que suena su teléfono tú y entonces ya suena hello yes 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 ya no sé qué que pudo inglés no y que le dijeron oye tú eres la chica que se anuncia así y así asado sí sí soy yo por supuesto mi nombre está no sé qué oye qué medidas tienes no pues estas 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 no y 18 centímetros de placer dijo porque soy este inter no lo que se te ofrezca my 7 dogs live dice aquí ando hermana saludos saludos hermanita hasta los ángeles bueno y entonces tú que pero que porque ella les aclaraba que era transexual porque ya le había pasado que la habían contratado fíjate si ahí en el letrero dice en el anuncio dice lo que eres y que un día hasta se la trompearon filip sí porque ya estando ahí pues obviamente se hacen los que yo no sabía yo no sabía pero ya se ven su chamba no y aparte ya no pagaron bueno entonces que les aclaraba no pero yo soy yo soy transexual bueno pues resulta con que le dicen bueno ahorita te marco ya paso le vuelven a marcar al ratito ah que cuánto cobraba le dijeron y dijo oye a 500 dólares la hora oye mira yo aquí haciendo programas de youtube este cuartazo ajá pero a ver si fueres a tu profesión cuánto crees que sería lo máximo que podías cobrar 800 dólares ay dios mira a lo mejor me falta cintura pero hago un super servicio o filip eh ni siquiera ni en el conde te podrá hacer el servicio que yo hago prometido comprometido garantizado bueno el caso es de que ya no dijo que los 500 dólares bueno ahorita te hablamos paso le hablan más tarde y le dicen oye si quiero tu servicio el mismo tipo que le hablaba en inglés no si requerimos el servicio pero te voy a dar una dirección en Beverly Hills para que vengas a este hotel y aquí te esperamos ok está bien dice este y ya le dieron la dirección que un hotel muy nice de allá de Beverly Hills y le dijeron pero no vas a entrar al hotel nos esperas afuera pero eso sí tampoco vengas en no te quiero en super sexy ni que tanguita ni que medias ni ni como la que andaba ahí de Peña Nieto nada de eso no tráete boxer te vas y te pones o te compras lo que sea una ropa muy formal muy elegantona muy de señora que va de compras a Beverly Hills ¿no? entonces ah bueno está bien pues yo hago lo que quieran a mí me da lo mismo a mí mientras me paguen pues yo lo hago y que les dijo esta mujer pero yo te voy a cobrar 100 dólares más porque ya no estoy en taxi sí no te preocupes está bien ¿no? pues que ya llegó la chica Vanessa ¿no? al hotel y entonces tú que llega y que se tuvo que parar allá afuera junto a los del valet parking como si estuviera esperando su carro ¿no? pues ya se hizo la disimulada que iba en muy correcta así muy muy en en secretaria ejecutiva bilingüe ¿no? entonces estaba ahí parada cuando llega una limusina Filip y se para la limusina y le dicen ¿tú eres Vanessa? no pues que sí Kaman ¿no? y ahí va Kaman y que se sube y ya pues se subió hola hola se sentó y ya pues resulta que adelante iba el chofer iba el tipo con el que se había estado hablando por teléfono y atrás en la limusina el que iba era el cliente al que le iba a hacer el servicio oye Filip pues que dice que era Alejandro Sanz que en ese tiempo estaba muy bonito Alejandro Sanz ¿te acuerdas? jovencillo tenía una cara bonita bueno pues que iba era Alejandro Sanz y que entonces que empezaron a platicar y todo y ella así es muy profesional como que no te conozco como no sé ni quién seas ¿no? yo vengo a hacer mi trabajo y se la llevó a otro hotel también y todo pero ya entraron como si fuera su acompañante ¿no? su asistente haz de cuenta y entraron y a la chamba Filip una hora veinte pero que pero que él no más quería que le dijo nomás eso quiero el día de hoy hoy no no voy a requerir de tus otros servicios y que ahí tiene una hora y veinte la pobre Vanessa y de repente y que creen ay no hermanas lo que uno viene a enterarse en esta vida después de tantos años ¿ahora qué? que Alejandro San no funcionaba nada mira y la otra y no le dijo a ver abajo de los huevitos nada que la otra mira de por sí se había puesto botox pues con tanto mira que se le empezó a echar el labio así bien se le iba de lado la trompa y entonces que le dijo ay sabe que señor mire yo llevo una hora y veinte ya me duele los cinco vea y usted ni para atrás ni para adelante dirían en mi pueblo yo ya me tengo que ir y que se enojó pues bien bien hecho oye pues si uno si se cansa si duele pero imagínate pues cobró la hora veinte pues sus dolaritos si se llevó pues ya que más daba bueno pues que crees que entonces le dice el otro no bueno pues ya vámonos pero como que andaba bien mira bien pedo y entonces ya se salieron ya se subieron otra vez a la limusina y ahí van y la dejaron ya por el mismo rumbo pero que antes de bajarse que Alejandro Sanz le dio un cuatrocientos dolaritos más para que no dijera le dijo calladita te ves más bonita ay si señor no señor le dijo que mil dólares se llevó esa noche por hora y veinte de club 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 mira pues por lo menos para volverse a meter el voto si se lo dejara bien arreglado o para comprar hielo o para deshinchar el labio un bistec no pero eso cuando pasa de veras te pone tan de malas hermanas y ustedes lo saben de malas ya te duele el hocico y o sientes que se te trabó aquí y el otro en seguro ah porque ellos se sienten muy seguros eh síguele ya ya ahí voy ya ahí voy mira aquí hazle ahí rápido no 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 me muerdas man rápido pero no muerdas ay no todavía exigente bola de lejos pero sigan metiéndose fregadera y media bobos ay no unos corajes que hace uno me dice ya cállate con tus historias tú